Primera sesión plenaria, pregunta obligada, igual que hemos hecho, ¿no? Primera sesión plenaria, ¿se retoma la vida política mes a mes, o conforme vaya pidiendo una vez que ha pasado, no el post-COVID, porque el COVID sigue estando ahí, pero sí el post-confinamiento? Bueno, la verdad que la acción política y la acción de gobierno no ha parado. Es verdad que desde el punto de vista comunicativo quizás es llamativo que volvamos a las sesiones de pleno, pero es verdad que el grupo de gobierno hemos estado funcionando a pleno rendimiento, incluso superando muchas expectativas e incertidumbre que nos han ido llegando durante esta situación de crisis sanitaria, de estado de alarma. Pues bueno, yo creo que ahora venimos un poco a reflejarlo y plasmarlo en las sesiones de pleno, pero es verdad que el grupo de gobierno no ha parado de trabajar durante esta época, como digo, de tanta incertidumbre. Yo creo que al final el balance humildemente es muy positivo. Es verdad que la ciudadanía en su conjunto ha tenido un comportamiento y una responsabilidad exquisita. Y nosotros, humildemente como ayuntamiento, pues la verdad que hemos puesto medidas que frente a la interpretación hemos volcado siempre hacia la prevención y que creo que han resultado eficaces y han tenido también impacto para que al final nuestro pueblo sea un pueblo más seguro o lo suficiente frente a esta crisis sanitaria de la que vivimos. Concretando ahora sí, la sesión plenaria que se acaba de celebrar, ¿qué valoración hacéis desde el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que la sesión plenaria, el tono ha sido un tono bueno, un tono propositivo. Por parte del grupo de gobierno volvemos a mostrar que lo que venimos trabajando cada día, pues también lo reflejamos en las sesiones plenarias. Bastante iniciativa, bastante propuesta, que al final, bueno, hemos conseguido como grupo de gobierno que el conjunto del pleno, a pesar de tener una mayoría absoluta, pues el conjunto del pleno, el grupo PSOE, también se adhiera a estas iniciativas que desde el grupo de gobierno, desde NIVA, pues estamos llevando a cabo. En concreto, bueno, yo creo que hay un bloque importante, un bloque importante relacionado con políticas de seguridad, en este caso el servicio de extinción de incendios, el servicio de bomberos, que renovamos el convenio. Es verdad que estamos nosotros quizá en una línea más de finalizar ya la integración en un consorcio provincial donde la diputación sea quien marque un poco las líneas orgánicas y de funcionamiento del propio parque, no llega todavía, llevamos tres años esperando, entonces tenemos que recurrir a los convenios de colaboración donde el ayuntamiento hace un esfuerzo importante en lo económico y también en lo organizativo en cuanto a funcionamiento. A nadie se le escapa, creo que el servicio de bomberos está funcionando bastante bien y además con una cobertura de 24 horas. Y la otra pata dentro de la política de seguridad que hoy el grupo de gobierno ha reflejado con sus acuerdos ha sido la de protección civil. Este grupo de gobierno, cuando entró en el año 2007, volvió a crear lo que era la agrupación de protección civil que el anterior grupo de gobierno, el Partido Socialista, eliminó y quitó. Desde el año 2007-2008 lo que hemos hecho es, desde la creación o recreación de la agrupación, pues intentar mejorarla, intentar complementarla con equipamiento, con mayores servicios y hoy lo que venimos es a darle un reglamento de funcionamiento, una estructura orgánica que al final también marque las reglas del juego de la propia agrupación. Yo creo que es un paso más, un paso que al final viene a refrendar la buena labor, la buena opinión, el buen consenso ciudadano que hay sobre esta agrupación de voluntarios que tan buena labor y trabajo hacen, especialmente lo hemos podido comprobar en esta época de crisis sanitaria. Después había otro bloque importante de debate, un bloque donde el Grupo NIVA hemos traído la iniciativa de dos mociones, una del Plan Aire, que más que el Plan Aire es lo que el viento se llevó. Nos han recortado en torno a 150.000 euros de lo que venían implementando con política de empleo. Desde veintitantos contratos vamos a pasar a tener solo nueve. Y yo creo que la delegada de Hacienda y el conjunto del Grupo Gobierno, que ya estuvimos en el Palacio de San Telmo manifestando esta reivindicación, manifestando este rechazo, pues hoy lo traemos en el ámbito institucional, que creo que era importante también recalcarlo. Y la otra moción es una moción que también llueve del acompañamiento de este Grupo Gobierno al conjunto de agricultores en la movilización. Estuvimos en el corte de carretera, estuvimos en las movilizaciones que nos convocó nuestros agricultores y ahora traemos esas reivindicaciones al ámbito institucional. Si te das cuenta, pues al final son dos partes las que están funcionando en el Grupo Gobierno. Está funcionando en el ámbito social, en el ámbito de la calle, con reivindicaciones, pero también en el ámbito institucional con propuestas de mociones. Y, por último, el otro tercer bloque, más de ámbito de política económica, lo que es la modificación de crédito. Bueno, yo creo que hay que resaltar la aportación clara, el esfuerzo claro que se hace en política de desarrollo local, tan importante a la hora de reactivar la economía, con 50.000 euros en su partida. Y también recalcar, también muy importante, lo dicho en la sesión plenaria, lo que supone la partida presupuestaria en cuanto a educación, en concreto el suplemento de las inversiones, tanto en San Tomás, con sus gimnasios, como en San Teresa, con el Salón de Son Múltiples. En el año 2018, este alcalde con el Grupo Gobierno y el conjunto de la Comunidad Educativa, arrancamos un acuerdo histórico a la Junta de Andalucía, que era hacer dos grandes infraestructuras, que era un gimnasio para San Tomás y un Salón de Son Múltiples para San Teresa. Hasta escasos días no hemos podido cerrar esa lucha, porque hasta el último momento no nos han puesto, no han dejado de ponernos trabas. La última fue que querían hacer un Zoom, un Salón de Son Múltiples de 150 metros cuadrados, que es claramente insuficiente, nada adaptado a lo que es la Comunidad Educativa de San Teresa, y hemos peleado hasta el final para conseguir 300. Lo hemos conseguido. Son 300 metros cuadrados de Salón de Son Múltiples y ya, sí, ahora sí, está confirmado para hacer la ampliación del proyecto y licitarlo próximamente por parte de la Junta de Andalucía. Yo creo que es una conquista histórica. No hay ninguna inversión igualable en la época de la democracia, excepto que cuando se hicieron los propios colegios. Estamos hablando de un millón cien mil euros de inversión en infraestructura educativa, que además, lo he resaltado también, no solo son para un uso lectivo o curricular, sino también para un uso ciudadano. Durante las horas lectivas lo usarán los centros educativos, durante las horas que no son lectivas será para el disfrute de nuestros deportistas, para el disfrute de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, para hacer cultura, lo que queramos. Entonces, creo que es muy importante, aunque se refleje a través de una inversión de crédito, poner en valor la capacidad de gestión y de reivindicación que hemos tenido como grupo de Gobierno en las políticas educativas y, al final, los resultados que estamos cosechando. ¿Alguna otra valoración para cerrar ahora sí esta sesión plenaria? Bueno, nada. Agradecer al conjunto de cargos públicos y de concejales que han asistido hoy al Pleno y los que no han podido asistir, pues que no haya pasado nada en cuanto al ámbito familiar y de salud. Yo creo que ha sido una época muy complicada la que hemos estado viviendo. Y, nada, también darle ánimo y fuerza para que sigan aportando, tanto de la oposición como del grupo de Gobierno, sigan aportando, porque la nueva normalidad no es nada fácil en cuanto a gestión. Yo creo que el consenso es muy importante en estos tiempos. Y, nada, por mi parte, también apelar a la ciudadanía, esa responsabilidad individual, esa disciplina colectiva que tenemos que tener ahora más que nunca, cuando, si no se habla de rebrote, están hablando ya casi de segunda oleada. Algo, la verdad, que no gusta, porque hemos pasado mucho. Se nos olvida muy pronto lo que hemos pasado. Y yo creo que, ahora más que nunca, tenemos que estar atentos, tenemos que ser firmes y tenemos que ser contundentes en tomar o asimilar las medidas que, desde la autoridad sanitaria, desde las Administraciones, estamos intentando humildemente aplicar. Por nuestra parte, vamos a seguir en esa línea, esa línea preventiva, esa línea de, frente a cualquier interpretación, siempre la protección de la salud, la protección de nuestros vecinos y vecinas. Y nos espera un verano complejo, pero un verano que tenemos que pasar lo mejor posible, pero siempre, siempre, con cautela y cumpliendo las medidas de la autoridad sanitaria. Muchísimas gracias, alcalde de Fuentes de Andalucía, por atender a los medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes.